toda la información en agendaldia.net con gusto consejero ya le doy la palabra a la verdad consejero no quería hacer alusión a esto pero dado que también nuestro alcalde hizo alusión en su discurso yo quiero dejar muy en claro aprovechando la presencia de los medios de comunicación que este consejo ha dado todas las demostraciones a la ciudad de independencia en ese orden de ideas rechazo los artículos de la silla vacía que están circulando por las redes sociales en torno a los temas de corporación consejo municipal ni siquiera como presidente a estos momentos cinco y cincuenta y cinco de la tarde conozco los resultados del examen que presentaron veintisiete personas en torno al tema de personería si hay algo que quiero dejar claro este este consejo se ha caracterizado por su publicidad su transparencia la ejecución de un contrato con la universidad de pamplona para el desarrollo de un examen que gane mejor este concurso de méritos pero muy respetuosamente y así como le expresé y mantengo el whatsapp por si alguna denuncia habrá que desarrollar a uno de los concursantes no les puedo ni siquiera contestar el teléfono porque eso vetaría la objetividad y la transparencia de este proceso yo no mantengo contacto ni ha hablado con ninguno de los candidatos inclusive con el mismo personero actual ni mantengo conversación con ninguno de ellos hasta tanto no termine este concurso les presento excusas si no les respondo los whatsapps o las llamadas telefónicas pero espero que me entiendan que en un proceso tan cuestionado en el pasado un proceso con tantos problemas de denuncias y demandas esta corporación tomó la determinación de realizar un concurso de cada la ciudad y así lo estamos haciendo cualquier persona que sienta que sus intereses personales están siendo desfavorecidos puede oficiar a la corporación o puede instalar las denuncias pertinentes y cualquier funcionario público o concejal que conozca alguna irregularidad está en la obligación de denunciarlo conforme lo establece el código disciplinario le pido muy respetuosamente a los medios de comunicación que no se presten para este juego si tienen una denuncia una queja al respecto con mucho gusto la mesa directiva que es la que está desarrollando por protestar del consejo este proceso estamos en toda la disposición porque no tenemos absolutamente nada que esconder y si va el concurso de méritos lo gana pepito pérez que viene de otra ciudad pues pepito pérez será el personero nosotros como concejales y ahí sí hablo a todos los consejales no tenemos ningún interés en que sea x o y persona y si los candidatos salen a decir que ellos cuando sean personeros van a hacer una u otra cosa es problema de los candidatos de los concursantes no del consejo municipal para que quede bien clara esta situación muchísimas gracias a los medios de comunicación y una vez me llegue el sobre sellado con las pruebas los resultados de las pruebas si ustedes están acá en presencia de ustedes abrimos ese sobre porque no tenemos absolutamente nada que esconder y a los detractores políticos de esta administración y de este consejo los invito a que den la cara a que tengan bien puestos los pantalones o las salgas y coloquen las denuncias que consideren pero ya hasta ahí llega el cuentico de los chismes y el que me dijeron y el que te diré yo sí me pido muy respetuosamente que no nos prestemos a ese juego y si el medio de comunicación la silla vacía expresa que un concejal le dio la información yo espero que ese concejal que no creo que exista lo diga aquí también en la plenaria pero que no se diga a escondidas de los demás concejales aquí hemos dado una demostración señor alcalde de que somos un equipo de 19 concejales que vuela por la ciudad y así quedó demostrado en el plan de desarrollo donde muchos aportamos críticas aportamos ideas y esas fueron tenidas en cuentas por la administración aquí todos los concejales son exactamente iguales y valen exactamente igual por el hecho de ser presidente lo único que he recibido es un voto de confianza de mis compañeros para representarlos pero valgo exactamente igual que cualquiera de los honorables concejales luego exijo respeto para la corporación consejo municipal tiene la palabra el concejal alexander zarazán toda la información en agenda al día punto 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 Gracias.